Es uno de los últimos proyectos en los que trabaja la empresa Cartif en el parque tecnológico de Boecillo, un sistema de suelo radiante que calienta la carretera y evita que se formen placas de hielo y que los coches patinen. Es respetuosa con el medio ambiente y tiene menos contraindicaciones que el uso tradicional de fundentes. Ya se podría comercializar, pero siguen trabajando para que resulte más económico y para mejorar el propio sistema. Buenas tardes. La actualidad del día viene marcada por el tráfico y por los desplazamientos. En los próximos minutos no solo hablaremos de este proyecto de Cartif, también veremos que ya se puede utilizar el carril bici que se ha construido entre Valladolid y Zaratán. Se trata de un trazado que se ha hecho en los últimos meses, aprovechando también la obra del colector de aguas residuales que hay entre la capital y Zaratán. Próximamente los vecinos de este municipio también se van a poder beneficiar del servicio de préstamo de bicis que ya funciona en la ciudad. El año que viene entrará en funcionamiento la estación depuradora de aguas residuales de Cabezón de Pisuerga. El delegado territorial de la Junta de Castilla y León en Valladolid ha inspeccionado hoy las obras que comenzaron en verano. Estará preparada para dar servicio a los vecinos de Cabezón de Pisuerga y a todo el macropolígono Canal de Castilla. Y por fin se ha desbloqueado uno de los problemas urbanísticos que arrastraba el ayuntamiento de la capital desde hace años. Ya tiene comprador para la parcela municipal de las Heras. Será una constructora que quiere hacer allí pisos de protección oficial. Se está tramitando ya, está en fase final, la venta de la parcela de las Heras. Afortunadamente hay un comprador. Viendas, en su mayor parte, si no en su totalidad, no sé en este momento, van a ser de protección oficial. ¡Gracias!